Hey, solo escucha Bandabel Es el Mike Sé que me amas a mí, que no amas a otro Que soy de eterno enamorado, amor Te he visto vagando con tristeza en tu rostro Y el corazón destrozado a causar el dolor ¿Por qué no vas y le dices, mujer, que no lo amas a él? No lo engañes más ¿Por qué no vas y le dices la verdad? Dile que ha sido y será por siempre tu único amor Te escribiré y escúchate en esta canción Que nace desde lo profundo del corazón Por cada duda siempre hay una explicación Si yo te amo a ti y tú me dices no Yo no comprendo si en verdad tú no lo quieres Entonces dime que hay algo que me encorpece Hay algo dentro de mi alma que se desvanece ¿Por qué no vas y le dices, mujer, que no lo amas a él? No lo engañes más ¿Por qué no vas y le dices la verdad? Dile que ha sido y será por siempre tu único amor ¿Cómo le explico al corazón? Si él no quiere entender que es esto del amor Hay que saber perder Solo debo de asignarme, solo sé Baby, si tú sabes que sin ti yo no vivo Piensa que el orgullo ha sido mi peor castigo Baby, si tú sabes que sin ti yo no vivo Y no aguantas de castigo porque tú no estás No lo engañes más ¿Por qué no vas y le dices la verdad? Dile que ha sido y será por siempre tu único amor